¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo idea dónde estén Pero por lo visto creo que está quiteando bien Está quiteando bien ¡Uh! Por cierto Les quiero mencionar Voy a hacer un jugando con suscriptores Bueno, más que con suscriptores Con todos ustedes, aunque no sean suscriptores Si están viendo, voy a jugar con ustedes Para... Los que no se hayan unido al grupo de Facebook Los invito a que se unan porque allí haré la publicación Para jugar con ustedes Quiero hacer como que una serie No sé si jugo... Si sea algo más Cazando suscriptores O sea, yo como cazador Jugando con ustedes para pasarla bien No sé, ustedes díganme qué opinan ¿Les interesa? Suena bien, ¿no? Cazando subs Ustedes eligen el mapa O no sé, no sé Ya veremos Cómo le hacemos Genial A ver Terminó aquella máquina Y yo terminé la primera Ok, ya terminaron otras dos Y solamente faltan dos Viene la enchain tres Y... Ok, viene el cazador Es una violeta Vámonos 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 Oh, oh Eh, pensé que me había subido En el segundo vagón Pero la araña se subió con nosotros Ok, vamos a ver Otro lado Uf, me bajó por el lado equivocado Me bajó por el lado equivocado Lo siento Fue mi error No usé el perfume Porque pensé que se había bajado Por el otro lado Oigan, que no tengo cold Se supone de que yo uso cold Ok Tres Dos Uno Vámonos Genial Vámonos rápido Rápido, rápido No te la pienses Vámonos Ok, ahí salió bien Ahí salió bien eso Genial Ahora sí, vámonos Ok, tuve un fallo Pero... Oh, oh Me curan Es cierto Tengo Borough Pero nunca se sabe si pueda O necesite más que nada Ir a rescatar Ok, vamos a la doctora por allá Y no tengo idea Y no tengo idea dónde está Violeta Sigamos con esto Ok, se va acercando Violeta Ya la vimos Me imagino que debe de estar siguiendo a la doctora Sí, la golpeó Y por lo visto Y por lo visto fue buena idea eso de que me curaran Porque por lo visto Ya dije muchas veces por lo visto Bueno Por lo visto otra vez Me va a tocar rescatar Ok Vamos a quitarte la arañicia Vamos a dejarnos golpear A ver Una Oh, vámonos Bueno, mínimo quitamos una No Ya valimos Valimos Lo hicimos muy mal Pero No siempre podremos hacer buenas jugadas Ok, vamos rápido Bien Ok, ok, ok Me siento Me siento raro sin mi Colt No sé qué le pasa a mi Willow Por qué se me pasó ponerle Colt Pero Me siento raro Ok Vamos a confiar en Akizani Y nos vamos Ah, qué arañita Qué arañita ¿Dónde están los compas? Les cuento algo curioso Eh Hace mucho que quiero ponerme el follow me Oh, esperen, esperen, esperen No puede ser Vamos a dejar eso por aquí Y genial Seguramente se quedó esperando A que me teletransportara Se fue Oh Ya Les estaba contando algo Eh Tengo Cierta historia Ven mis Estas cosas No sé cómo se llaman Mensajes rápidos Mensajes rápidos Sí, creo que así se llaman El Thank you Lo puse hace Varios meses No sé exactamente cuándo Es el video de Cinco errores que todos comentemos Ahí pueden buscarlo Para que vean más o menos la fecha Eh Simplemente Ese thank you El thank you de arriba Lo puse para hacer ese video Y soy tan Pero tan vago Bueno, más que vago Olvidadizo Que no lo he vuelto a cambiar Ahí sigue el thank you Desde ese video Espero no Espero que no se me olvide Después de esta partida Para poder cambiarlo Ok Ok Quítate Quítate Ahí está Genial Seguimos decodificando Y Me pregunto si ya estarán Por decodificar la última antena Muy bien Apuesto que el cazador Sigue siguiendo a Kizani Y para Que estén un poquito más enterados Del tema Ok No Ya golpearon a la doctora Vamos a activarla Genial Muy bien Vamos a escondernos Ahí va la araña Genial Se fue Si se fue Oh bueno Les mencionaba Para los que no sepan Eh Yo suelo activar Las antenas rápido Antes de que golpeen a alguien Cuando los están persiguiendo Porque Aquí Nuestra compañera Nuestra pareja Kizani Nos regaña Si no lo hacemos Una vez le pregunté Que si esperaba Que la golpearan O Si decodificaba la máquina Y me dijo De que como iba a esperar A que la golpearan Que si acaso Yo quería que la golpearan O algo así Eso es Es triste Ok 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 Está la arañita campeando Muy bien Vamos a ver Si podemos usar Nuestro Taitorn Rápido Rápido Eso Vámonos 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 Genial Lo hicimos de lujo El Taitorner Nos quedó Muy bien Y Ok Vamos a quedarnos Un poquito más Para hacer tiempo Se va la araña Se va Se va Ya vámonos Genial Vamos a ver Expectar Y No Se quedó Solo En serio Se rindió La araña Perfecto Muy bien Vamos a darle Sus buenos likes A todos Sacamos Best deduction Por lo visto Merecida No lo sé Si estuvo bien Ok Sin mucho más que decir Vamos directamente A la build Y a las habilidades Vamos Ok 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 Entonces comencemos Con las habilidades Tiene tres Pero dos de ellas Son negativas Ok Teniendo dos habilidades Negativas Entonces ¿Por qué es tan buena? Ya lo iré explicando Todo Se basa En la primera habilidad Euforia Bien ¿De qué va esta habilidad? Es un regresar en el tiempo Este personaje Tiene poderes Espacio-tiempo Está roto por eso Ok No Ya en serio ¿Cómo funciona esta habilidad? Usamos el perfume Muchos no saben Cómo se utiliza No sé muy bien por qué Pero aquí se los explicaré Cuando presionamos La habilidad De nuestro objeto Que es el perfume Dejaremos como una sombra Entonces ¿Qué procede? Podemos movernos Durante ese tiempo Si acaso nos golpean Volvemos a presionar El botón del perfume Y regresaremos Hasta donde dejamos Esa copia Por así decirlo Nos curaremos Si acaso nos golpearon Pero tengan también en mente De que si ya estamos golpeados Y nos vuelven a golpear Caeremos directamente al suelo Y ya no podremos usar la habilidad Pasemos a la segunda habilidad Blackout ¿De qué va esta habilidad? Cuando fallamos una calibración Ya ven que se baja un poco La rayita de calibración Bueno Sí No de decodificación Lo siento Ya ven que se baja un poco Se baja aún más Se baja tres veces más O sea que con esta señorita Con esta dama No hay que fallar calibraciones Porque nos va a ir muy mal Tercera habilidad Especial Si que ¿De qué va? Simplemente nos curamos Un 30% más lento Bueno Bueno Ahí está Y pasemos a la will Que es lo que muchos esperan Que es a lo que muchos le interesa Esta Es la única Bueno no la única Sino la mejor Will viable Así se los digo directamente Es la mejor Will viable Sí Podemos cambiar un par de cosas Simplemente esta habilidad Distraction Distraction es para Ver dónde está el cazador Cuando decodificamos las antenas Si decodificamos todas las antenas Por 5 segundos Sabremos los movimientos del cazador Pero en vez de esa Podemos poner Cold Podremos ver desde dónde Nos está mirando el cazador Que también es muy útil De verdad Es realmente útil Para quitear Pero Si acaso a ustedes No les interesan estas habilidades Y fallan mucho las calibraciones Mech Elite Es la suya ¿De qué va Mech Elite? La barrita de calibración Es 10% más grande Suena poco Pero se nota Yo en lo personal Les recomiendo Cold Era la habilidad Que estaba mencionando Durante el gameplay No la tenía No sé por qué No sé cuándo la cambié Pero bueno Igual Distraction También es una buena habilidad Así que Ustedes deciden Recuerden Para los que no jueguen en equipo Para los que no jueguen Comunicados Siempre lleven Estabilidad Distress ¿Por qué Tienen que llevar Estabilidad Si o si? Es muy molesto Ustedes díganme Si no es molesto Es muy molesto Cuando ponen A alguien en silla Y no tiene estabilidad Y no podemos ver A ninguno de los compañeros O sea No sabemos Qué onda No sabemos Si van a ir a rescatarlo No sabemos Si están decodificando Y puede pasar Una de dos cosas O todos van a rescatar El que está en silla Porque no sabemos Que van a rescatar O nadie va a rescatar Porque pensamos Que ya está alguien Rescatando Así que Distress Es una habilidad Realmente útil Por favor chicos No la infravaloren Usenla más seguido Si acaso No juegan en equipo Comunicados Distress Es una habilidad Muy 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 buena Ok Ya saben Exit Path Lo típico De poder pararnos Es una habilidad clave Y Tide Turner Ya vieron lo útil Que fue esta habilidad Al final de la partida Golpearon a S&J3 Y aún así Pudimos escapar Tenemos 20 segundos Para escapar Y es una habilidad Realmente buena 20 segundos En las que No va a poder ser Derribado el aliado Nuevamente También sirve Para decodificar Y de verdad Tide Turner Es una habilidad Clave Durante Estas épocas Del juego De verdad Es una habilidad Clave Y Borrwick Tame Bueno No hay mucho que decir De esta habilidad Ya saben Si decodificamos Todas las máquinas Nos curamos Y salimos corriendo Borrwick Tame También es muy importante Muy bien Entonces ¿Por qué Les digo De que Esta build Es La mejor actualmente Con la perfumista Veamos la otra Esta es la build De distractor La perfumista Es una rescatista Si o si Borrwick Windows No nos va a servir Tanto Entre comillas Como lo sería Por ejemplo Con un sir Porque con la perfumista Podemos usar nuestros perfumes Para ayudarnos Es mejor Asegurar el rescate Es muchísimo mejor Asegurar el rescate Que Asegurarnos Nuestra salud Al saltar una ventana Así que Tide Turner Con la perfumista Es casi De ley Es una recomendación Que les hago Y aquí está La build Entonces Mi gente sexy Si llegaron hasta Este punto del video Y no se han suscrito Los invito a que se suscriban Que si llegaron aquí Es por algo Y ahora sí Muchas gracias Por su tiempo Aquí Rizaro Y bye Bye Nos vemos en el siguiente video No olviden dejarme Su buen like Nos vemos ¡Vamos!